En una época de querer tener la razón, de enojarnos, de perder a un amigo antes que una discusión, hablamos tanto de lo que pensamos, que olvidamos decir lo que sentimos. Dejemos que el corazón elige las palabras. Cuando eliges un regalo con un porqué, el mundo es más bonito. Navidad Matura, el mundo es más bonito contigo.